Hola Estamos en el museo de los soldados de terracota, bueno, no adentro, afuera esperando a una amiga que me mandó un mensaje a las 9 de la mañana diciéndome que estoy en Xi'an, hay que vernos y dije, pues hay que vernos, si vienes a los soldados de terracota, ahí te vemos y dice, ya voy en camino a ver a los soldados de terracota y aquí estamos esperando a la que salga y después vamos a ir a comer ella es de México, está estudiando aquí, está de intercambio pero ella está estudiando en Beijing y aquí está 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 yo y Hola Aquí está Raquel Raquel es mi amiga ella también es acapulqueña como yo pero está de intercambio aquí en Beijing y vino a Xi'an viaje veloz y está comiendo el yampi ¿Te gusta el yampi? ¡Es mi favorito! ¡Es mi favorito! Son muy ricos, están muy muy ricos y de hecho deberían de comerlos son lo mejor para el calor que está ahorita Sí, está haciendo mucho calor Sí son muy muy ricos caen bien saben picositos pero un picositos sabroso ajá sí y esas también que son como gorditas ah sí de hecho siempre les enseñamos en los videos que comemos liampi y eso liampi y eso y es que sabe rico ¿Quieres decir algo a tu mamá? Mami te extraño y mamá yo no me quiero arreglar ok señora no se preocupa señora aquí la cuido yo si se quiere quedar un consejo para todos los universitarios que se vienen de Tetran el alcohol en Beijing es gratis así que pueden disfrutar todo lo que quieran y ahorren porque viajar aquí es muy brutal gracias ¿Quieres decir algo? No ¿Really? No 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 y nos quedamos así de qué o sea con tal de vender y hasta le decía que la amaba estuvo muy chistoso eso nos quedamos así de qué y le preguntan y los vendedores esa es su técnica para poder vender las cosas y dice no sé es la primera vez que escucho que alguien dice así estuvo muy chistoso eso eh les voy a enseñar a mi señora cómo prepara la masa para preparar comunas son comunas quesadillas o sea son como de masa les voy a enseñar cómo se preparan Lee está preparando el relleno también les voy a enseñar y les voy a poner los ingredientes por si se animan a prepararlos está muy sencilla esa creo que la pueden preparar este en sus países y Estos son ejotes, y los voy a poner a hervir ahorita para hacer el relleno de... Necesita borrar, pero no puede borrar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues ya se terminaron de coser los chayotes. No sé por qué digo chayotes. Ay, por qué también. Los ejotes. Ya se terminaron de coser. Y después los enjuagaban con agua fría, bueno no fría, así pues templada. No, 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 no. Y ya se terminaron de coser los chayotes de ganchar. Los chayotes de agua fría, bueno no, 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 no. Y ya tiene que caer aquí, bien con agua fría, casi que. No, 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 no. Y ya estáis ahí. No, 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 no. No, 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 no. Y ya estáis ahí. ¡Vamos a la hija! ¡Suscríbete! Música Ah miren, Lee puso como que a calentar el aceite y lo apagó Y dice que tenemos que esperar Va a ocupar de condimentos Esta salsa de Avalon Conzoma de pollo, sal y pimienta Pero noten, o sea, el aceite está caliente pero no está prendido el fuego, pues no se está calentando ahorita Como que hacen que el aceite les salga humito y esperan un rato y ya después que no les sale humo le echan los complementos Gracias por ver el video 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 Me voy a despedir por el videoblog de hoy, espero que les haya gustado lo que les compartimos Espero que se animen a hacer la receta que Eli les enseñó hoy Y pues gracias como siempre por sus comentarios, por sus likes, por sus likes, por todo, de verdad muchas gracias Sería todo, sería todo y nos vemos para la próxima Bye